Y bueno pues esta ha sido yo creo que la semana de las motobombas, aquí tenemos otra motobomba que nos acaba de llegar, por aquí les hago el video de como se encuentra actualmente, si se encuentra en malas condiciones. Esta motobomba llega a nosotros para hacer los siguientes trabajos, al parecer el tanque de gasolina fuga por algún lado, entonces vamos a ver si es viable la reparación o sellado o reemplazarlo por uno nuevo. Además ya estando aquí con nosotros pues el cliente nos solicitó también hacer un mantenimiento mayor a este equipo, entonces lo que vamos a tener que hacer es desarmarlo por completo y obviamente hacer una limpieza también de todo el equipo. Aquí como pueden ver ya desmonté algunas partes, la carcasa, el tanque para también revisarlo y lavarlo y aprovechando que ya tengo las demás piezas para limpiar con desengrasante voy a retirar el aceite del motor. Bien aquí como pueden ver hay bastante suciedad, vamos a lavar las demás piezas y a quitar la cabeza, si pueden ver aquí la cabeza está bastante carbonizada, evidentemente las válvulas de admisión y de escape seguro fugan y así se encuentra también el pistón.